Tenemos 43 minutos restantes, ¿no? Ok, bueno, ya empezamos ya. Bueno, buenos días a todos, buenas noches y buenas tardes, dependiendo del lugar donde se encuentren. Vamos a hacer este webinar, este es el primero del grupo y no será el último. Esta vez lo vamos a tratar como más de base para todas las personas, ¿no? Si dentro de los presentes hay una persona que ya tenga experiencia en juego de video y que serán bienvenidos sus consejos también a nosotros. Nosotros no somos máster ni mucho menos. Estamos aquí simplemente para compartir nuestros conocimientos con ustedes y hacer que el grupo se una a más personas y que trabajemos como un equipo y así aprendemos todo. Entonces, esta vez lo que vamos a hacer es mostrarles nuestra manera de trabajo, tanto yo como Giancarlo. ¿Qué es lo que pasa después de ZBrush? Para poder obtener un modelo como este que estoy mostrando aquí en la pantalla. Un modelo de baja resolución, como pueden ver aquí los wireframes, listo para ponerlo en cualquier motor de juego de video. O sea que, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué pasos debemos seguir para obtener este resultado? Hay varias formas que podemos utilizar para eso. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Yo voy a mostrar un poquito cómo yo lo hago. Giancarlo luego vendrá y explicará otras maneras que él tiene, que todas son válidas. No hay una sola forma de hacerlo, no es único el proceso. Hay varias maneras de llegar ahí. Y entonces, enseñarles algunos truquitos, cómo hacer unos materiales y lo demás. Luego después ustedes podrán decirnos, hacernos preguntas o ponernos preguntas, las que deseen. Y nosotros con gusto se las respondemos todos. Porque he visto que hay muchos tutoriales y muchos webinars donde se explica el proceso de creación de personajes para el juego de video. Pero no vamos allá del ZBrush y el Polypaint y luego se quedan ahí. O si no, siempre hay una laguna. Entonces nosotros vamos a tratar de cubrir toda esa laguna que hay. Entonces, luego las preguntas. Entonces, este es el modelo final aquí que les estamos mostrando. Esto ya sería listo para pasárselo al rigger, al que hace el rigging. Para que generalmente se modela en T, en una posición con los brazos más horizontal. Eso para facilitarle el trabajo al que hace el rigging. En este caso yo lo modelé así porque esto es un proyecto personal. Y entonces me gustó así más interesante así a la hora de mostrarlo que con los brazos en cruz. Pero bueno, normalmente siempre se modela con los brazos en cruz. O sea, cuando trabajamos en juegos de video siempre trabajamos en un equipo de trabajo y en una línea. O sea, que siempre tenemos que pensar en la persona que viene detrás para seguir con el trabajo. O sea, que por eso es que se pone en T. El rigger hace el rigging más fácil con esa posición y con los dedos, o sea, estirado. Ahora mismo vamos a irnos de aquí. Vamos a venir aquí a ZBrush. La pantalla va a tener un poquito de delay. Pero esto es normal. Eso es normal porque... Ok. No sé si ya se ve la pantalla ahí, pero bueno. Lo que voy a hacer es que voy a isolar. Voy a dejar el personaje solo. Aquí como ven, él conta de muchos subtools. Cada subtool me va a ayudar a la conformación del personaje porque cada uno tiene un material diferente. Así es como yo lo trabajo. Cada subtool yo le asigno un material diferente. Y así es más fácil para mí hacerle el polipen. Luego, voy a explicar. Normalmente yo comienzo en la creación del personaje, como todos, con una esfera. Y de ahí... Vamos a ver aquí. Vamos a poner una esfera. Comienzo con una esfera. Y empiezo a moldear. Ya como todos saben. Me imagino que todos sepan este principio. Empiezo a moldear. Y a darle forma a la esfera. Hasta llegar a donde queremos llegar con el personaje. O sea... Siempre dándole la... Primero la forma básica que va a tener y luego añadiendo detalles. Siempre con el Dynamesh. Dándole Dynamesh. 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 Hasta que... Hasta que lleguemos al personaje al gusto. Al gusto nuestro. Si es que lo estamos haciendo por placer. Y si tenemos un concepto ya determinado. Tratando de acercarnos lo más posible al concepto. Mi consejo que yo doy aquí. A las personas que están comenzando. Es de observar mucho. Y tener mucho cuidado con las proporciones. Ya sea si es un... Si es un personaje de... Un cartoon. O... O un personaje real. Siempre se debe tener cuidado con las proporciones. Porque eso que es lo que va... Que es lo que va a hacer. Si tienes cuidado con las proporciones. Y das una... Un buen tratamiento a las proporciones. Y al... Y a la terminación. A la finición. No se me olvidó la... La palabra en español. Espérensela. Estoy buscando. Va a tener una buena estética. La palabra que usted tiene. A la hora de... De presentarlo. Yo por ejemplo. Aquí en ZBrush. Yo casi nunca utilizo... Brochas traídas de... De otra parte. Son las básicas. Las que utilizo. Las tienen aquí. Aquí las pueden ver. Esto es una configuración que... Que yo cogí. De un tutorial que... Hizo el señor Cámez. Y... Y cogí también su material. Lo compartió. Y yo... Yo lo cogí. Me gusta mucho. Yo después... Puedo compartirla... Más adelante. Esta configuración. Y el... Y este material. Ustedes para que... Para que lo utilice también. Entonces. Como le iba diciendo. Tratar de llevarlo lo más lejos posible. El modelo. A su modo de terminación. Ya una vez que... Que su modelo. Este terminado. Ya que ustedes... Piensen que esté terminado. Siempre tratate de que los bordes estén limpios. Que no haya... O sea... Que no haya un... Borde sucio. Que... Que tenga buena definición. Y sobre todo. Si están trabajando con un... Con una referencia. Que se parezca a la referencia. Y que tenga las... Las dimensiones de la referencia. O sea... Que tenga todas... Sus proporciones. Y todo. Eso es muy importante. Luego. Vamos a decir que... Como no tenemos mucho tiempo para estar... Queremos pasar por todos los... ¿Cómo se llama esto? Por todos los procesos. Pues vamos a dejarlo hasta aquí. Este personaje ahí. Como... Medio improvisado. En dos minutos. Listo. Luego. Luego que tenemos... El personaje ya modelado en... En... En ZBrush. Como casi siempre... Lo tenemos. En este proceso aquí. Si queremos lo podemos pintar. Eso ahí. Yo lo pinto. Pero... Lo mejor sería... En este proceso hacer una copia. Si lo duplicamos. Y a esa copia... Le hacemos una... Decimación. Aquí está en C-Plugins. Decimation Master. Y le hacemos una decimación. Para que tenga... Menos polígonos. Para poder llevarlo... A nuestro próximo paso. Que sería... Hacerle una retopología. ¿Por qué una retopología? Bueno. La retopología... Se hace... Por lo siguiente. Como ven aquí... En ZBrush. Si yo activo... Eh... La malla. Vamos a ver que tiene una cantidad inmensa de polígonos. Y mal distribuida. O sea... Tiene triángulos. Cuadrados. Y distribuidos. Como el programa interpreta. Que es... Mejor. Para que haya una... Una igualdad. De polígonos. En toda la malla. Para que la escultura sea más fácil. Pero eso no nos sirve para nada. O sea que... Incluso hoy ya... En los motores de juego de video. Admiten mucho, 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 mucho más polígonos que antes. Eso... No nos sirve para nada. Incluso a veces... Esta malla tiene solamente 70.000 polígonos. Nosotros modelamos a veces hasta con 8 millones de polígonos cada... Cada subtool. Dependiendo de su ordenador. Entonces... Lo que hacemos es... Una retopología. Para... Que nuestro modelo tenga la misma forma. Pero con menos cantidad de polígonos. Y más organizados los polígonos. O sea... Para que podamos cortar mejor las UV. Para que... No se trabe tanto el motor de juego de video. Y... En caso de que el modelo tenga animación. Que la deformación a la hora de hacer los Blame Shapes. Y lo demás. Sea correcta. O sea que no haya deformaciones raras. Ni nada. Entonces... ¿Qué hacemos? Este modelo... Que le vamos a dar aquí... Un... Una decimación. Vamos a calcular. Y luego a decimar. Ya como ven... Guarda la misma forma. Pero tiene mucho menos polígonos. Pero... Esto tampoco nos sirve. Porque... Como ven... Están triangulados... Todos los polígonos. Hay muchos todavía. Y... Incluso... Están mal distribuidos. Para... Para... Para animarlo. Y para hacer ring. Son demasiados todavía. ¿Qué hacemos? Vamos a venir aquí. Vamos a exportar eso. En un fichero. OVJ. Yo tengo aquí un... Una carpeta que había hecho para el webinar. Y vamos a ponerle aquí cabeza. Ya. De ahí lo exportamos aquí. Y vamos a ir a un programa que a mí me gusta mucho. Que yo lo utilizo muchísimo. Se llama TopoGun. TopoGun es un programa... Que es para hacer retopología. Y varias cosas. Ahorita Giancarlo va a explicarle. Cómo hacer un baking también. También aquí. Que es muy interesante. Pues yo lo utilizo. Para hacer la topología. Es bien fácil de utilizarlo. No voy a entrar en profundidad. Pero le voy a mostrar las... Las herramientas que tiene aquí. Que son las que se utilizan la... La mayor parte del tiempo. O sea. Vamos aquí. Vamos a importar una referencia. Que es nuestra cabeza. Vamos a buscarla. Aquí la tenemos cabeza. Entonces. Claro. Aquí está. En este caso. Me disculpa. Está como mirando hacia arriba. Normalmente sí tenía que estar mirando de frente. Pero bueno. Te puede salir la orientación. Sí. Porque en C-Brush no le cambié la orientación. Pero bueno. ¿A dónde vamos? Aquí es fácil. Aquí tienen... Para activar la simetría aquí. Si quieren hacer la retopología. O sea. Que vamos a construir la retopología cuadrito a cuadrito. Encima de... De este modelo de alta resolución. Que va a guardar la misma forma. Ok. No lo vamos a hacer completo. Vamos a hacer una buena parte. Luego vamos a ir a... A C-Brush. Otra vez. Ok. Entonces. Luego. ¿Qué hacemos aquí? Aquí tenemos esta barra de herramientas. Aquí al costado. Que tiene una flecha. Esta flecha es para mover los puntos. Esta la X. Que es para crear los puntos. Aquí. Si ustedes ven. Va creando puntos. Por donde quiera que ustedes dibujen. Entonces esos puntos están pegados. A la superficie. Ok. Y así es como se va construyendo. También hay otros útiles aquí. Como por ejemplo este. Que es el lápiz. Usted va a dibujar una línea. Y entonces ahí va a crear los polígonos. Ahora no quiso hacerlo. Vamos a dejarlo así. Vamos a continuar. Entonces. El puente. ¿Qué va a hacer el puente? El puente va a unirte. Los puntos. Que vayas creando. Y entonces te va a ir haciendo los cuadritos. Con la X. Hacemos los puntos. Y con el puente. Vamos a unirte. Y vamos creando. Vamos creando ya la topología. Ok. Luego está. Esta herramienta. Que me gusta muchísimo aquí. Que es. Los tubos. Que son tres anillos. ¿Qué es lo que hace esta? Esta es muy buena. Porque si tú vas a hacer la topología. De un brazo. De dedos. De piernas. Es súper útil. Porque. Simplemente. Trazas una línea. Dos líneas. Tres líneas. Y luego hagas un clic. Con el. Clic derecho. Y voilà. Mira que bien te la hace. Limpiecita. Ok. Entonces. Luego. Tenemos la otra. Esta herramienta de aquí abajo. Extrude. Que es muy buena. Porque tú seleccionas. El loop completo aquí. Select loop. Y si tú toca. Esta. Herramienta de aquí. Ella te va a crear. Ah. ¿Qué nombre va a hacer? Oh. Un momento. Oh. Hay algo aquí que no funciona bien. Bueno. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a seleccionar el loop. Esta herramienta de aquí. Lo que hace es. Que ven. Me crea otro. Otra línea más de. De polígonos. Y así sucesivamente. Siempre va a ir siguiendo la. La forma del. Del modelo de. De high risk que ustedes tienen ahí. Pero en realidad. Esta no es la buena manera de hacer una topología para un personaje. Normalmente un personaje. Vamos a activar la. La simetría aquí se activa igual que en ZBrush. Con X. O sea. X. Y activas la simetría. Y ya te puedes trabajar en los dos lugares. Es bien fácil. Siempre. La simetría. La topología de un personaje. Tiene que tener círculos concéntricos. Aquí en los ojos. En la boca. Es lo principal. Otro aquí. Que va. Aquí. Que es lo principal. Luego de eso. Podremos hacer otro webinar. Si quieren. Para hablar más de la retopología. Y hacerlo. Y hacerlo. Pero ahora vamos a hacer este ejemplo aquí más rápido. Ok. Vamos a dar clic. 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 Y clic. Y vamos a unir con el puente. Luego vamos a hacer otro clic. 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 Vamos a hacer otro círculo. Y vamos a unir con el puente. Y luego unimos. Aquí. Con el puente vamos uniendo. Y ahí. Hemos creado. El. La forma de los ojos. Deberíamos hacer otro más al interior. Ok. Para eso es este. Alex. Disculpa que te interrumpa. Sí. Sería bueno. Tener siempre una imagen de referencia. Exacto. Ustedes en internet van a encontrar un montón de imágenes de referencia. Uno siempre. A veces no se acuerda. No se acuerda exactamente cómo es que va la topología. Dónde es que se tienen que unir los loops. Y todo. Entonces siempre es bueno tener una imagen de referencia al lado cuando se está haciendo la retopología. Por supuesto. Por supuesto. Siempre tiene que tener una imagen de referencia para todo. Porque. Bueno. Incluso si ya la sabe. Porque yo. Yo conozco la retopología como hacerla a un personal. Pero. Que ahí siempre tengo problemas. Y lo que hago es ir a buscar una imagen de referencia. Donde estén desmarcados bien los loops. Donde van los loops de los polígonos. Y luego. Lo voy fabricando. Esto se hace rapidísimo. O sea. Aquí en media hora. Tú puedes hacer la retopología de una cabeza a un personaje. Y luego. Que es el próximo paso. Que ahora lo vamos a explicar. Lo voy a explicar. Luego de aquí. Tú sacas esta imagen. Tú la exportas. Tú la salvas. O sea. Tú la vas a salvar aquí. En lugar de la escena de Topogoon. Como OBJ. El OBJ. Y lo exportas. Lo salvas en tu carpeta. Vamos a cerrar aquí. Vamos a hacernos la idea. De que. De que ya eso está salvado. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo voy a abrir Maya. Porque en Maya. Es donde yo voy a construir mi personaje. O sea. Todos los. Los objetos. Low rest. Todas las partes. Low rest. Las baja resolución del personaje. Las voy a ir configurando en Maya. O sea. Voy armando. Le hago la retopología a la cabeza. La llevo para ahí. Le hago la retopología al cuerpo. Lo llevo para ahí. Y lo voy armando. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacerme la idea. De que. Voy a importar el modelo aquí. Vamos a buscar la carpeta. Disculpa un momentico. Ok. Voy a abrir aquí. Donde lo tengo. El personaje completo. Aquí lo ven. Voy a quitar la Maya. Bueno. Aquí ven. Aquí donde tengo el personaje completo. El low rest completo. De mi personaje. Voy a activarle la. Para que vean la Maya. Luego. Que ya lo tengo armado aquí. ¿Qué voy a hacer? Voy a cortar las V. V. No lo tengo instalado. Entonces voy a apurarme un poquito. Porque ya me avisan que. Que me estoy tomando demasiado tiempo. Entonces voy a hacer. Voy a Rockill. Voy a abrir Rockill. Un programa bien fácil. Es gratis. Fácil de conseguir. El chiquitico. Y lo único que me hace es cortar V. Yo voy a importar aquí. El fichero. Voy a buscar el cuerpo. ¿Dónde lo tengo? Por aquí. Ok. No lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. No lo encuentro. Ok. Aquí está. Aquí lo ven. Para que puedan. Comenzar a utilizarlo. Deberían presionar E. Para que se active toda la. Y aquí. Se utiliza C. Y W. C para cortar. Y W para soldar los vértices. Vamos a. A destruir la V. Aquí ya están las V destruidas. Entonces lo que voy a hacer es. Con doble clic. Él me selecciona un loop. Ok. Yo le doy un doble clic. Me selecciona el loop. Y yo voy a deseleccionar con control. Lo que yo no quiero cortar. Yo lo voy a cortar bien rápido. Para ahorrar tiempo. Normalmente la cabeza. Yo la corto. Y la separo del cuerpo. Para poder darle más resolución. A la textura que va a tener la cara. Ok. Ahí está. Con C cortamos. Y luego la hacemos. Aquí. Para. En la parte de atrás. De la cabeza. W. Cortamos. Con una línea. Hasta la frente. Wala. Aquí se desunió. Vamos a cortar otra vez. Y ya. Aquí tenemos la cabeza. Ya cortada. ¿Ven? Luego eso. Aquí solamente hay que darle. Save. Y él se salva automáticamente. Si lo tienes en Maya. Instalado el plugin. Ya automáticamente aquí. Se va a salvar esa UV. Si no. Vuelves a importar el modelo. Aquí. Y lo tenemos aquí. Luego. Aquí en Maya. Tenemos que venir y darle layout. Layout quiere decir. Organizar las UV. Para que queden bien. En el mapa. Como aquí ven. Estas son mis UV. Y estos son mis mapas de pintura. Que todavía no los tenemos. Pero. Al final van a quedar. Así. Las UV. Se organizan de manera. Que queden homogéneos. Todo lo que tú vas a poner. En ese. En ese. En ese mapa de UV. Todas las. Las piezas que vas a poner ahí. Que queden. De manera tal. Que cuando. Que cuando. Cuando tú le actives la textura. Cuando tú le pongas la textura. No queden estiradas. O sea que. Que se vea. Que se vea bien. Porque hay veces. Si tú la pones. Como las UV. Automáticas. Que saca. Que saca. Que saca. Sea brush. Te quedan estiradas las texturas. En algunos lugares. Entonces. Ese es el proceso. Luego que ya está. Lo único que hay que hacer. Es venir a Sea Brush. Vamos a buscar aquí. Importas tu. Tu modelo de baja resolución. Aquí. Lo importas. Le das importar. Vamos a hacer. Vamos a poner este. Que ya está aquí. Yo lo tengo aquí. Voy a quitar aquí. Este modelo de baja resolución. Vamos a. A llenarlo de pintura blanca. Este es nuestro modelo de baja resolución. Ya con los. Con los UV cortados y todo. Entonces lo único que tenemos que hacer. Es ponerlo debajo del de alta resolución. Activar el otro. Y poquito a poco. Y dándole proyecciones. Aquí. Proyectar. Proyecta. Y él te va a copiar los colores. Va subiendo. Perdón. De subdivisiones. Proyectas otra vez. Y te va. Esto es un proceso que va un poquito lento. Yo lo estoy haciendo. Rápidamente. Simplemente para mostrar. Estoy tratando de ahorrar tiempo. Para que Giancarlo pueda explicar su. Porque realmente no tenemos. Demasiado tiempo. No sé por qué. Pero dale. O sea. Si no. Si no alcanza el tiempo. Ya hacemos una segunda sesión. No, no. Ya. 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 Ya estoy casi llegando a donde quiero. Entonces. Una vez que ya tú proyectaste todo. Y tienes tú. Tu modelo. Ya. Con bastante resolución. Y con la. Textura proyectada. Luego vas aquí al. A la textura de. O sea. Tienes que darle aquí en tu V Map. Tienes que darle. El tamaño que tú quieres de tu. Mientras más grande mejor. Vaya más calidad. Pero. ¿Qué sucede? Que. Ciertos. Ciertos. Ciertos juegos. No puede darle mucho tamaño al. al mapa de las UV porque entonces va a ser muy pesado, o sea, se hacen juegos para teléfonos y aplicaciones dependiendo de la exigencia de la persona que te lo pide si es por ti, por tu hobby o por proyecto personal, yo le doy de 4K, el último aquí, y luego aquí en Texture Map, lo único que tengo que hacer es Create New Front Polypaint, ¿qué va a hacer eso? eso me va a extraer aquí la textura, como la ven aquí en esta parte de aquí, ahí está para sacarla de ahí, lo único que te hace es Clone me va a clonar la textura y la voy a buscar aquí en Texture y la voy a exportar y ahí exportas el Diffuse el Diffuse es el color tú lo exportas en el fichero que tú quieras JPEG, PNG, GTF TFC es buena calidad y el Photoshop también, el PSD ahí siempre lo exporto yo una cosa que se me había olvidado decir generalmente para poder tener un modelo que se vea bien tenemos que tener no menos que tres mapas o sea, el mapa difuso que es el color el mapa especular que es el mapa de la reflexión o sea que es donde la luz donde tú le vas a decir que la luz incida para que brille más o menos y el mapa de normales que es el que va a simular los detalles en tu modelo o sea el mapa de normales es un mapa que mediante la luz dependiendo de la posición de las normales que tiene ese mapa con una escala de colores azules y él te va a decir que parte está hundida y que parte sale y te va a crear una simulación de los detalles del modelo esos tres luego para sacar el mapa de normales de aquí de ZBrush vamos a nuestro personaje lo ponemos en la subdivisión más baja en el low rest y venimos aquí aquí te dice normal map y aquí hay un botón que dice create normal map si tú le das ahora ahí yo lo voy a hacer para mostrar que es lo que hace él te va a crear un mapa de normales pero te lo va a crear al revés ok aquí ZBrush te lo crea al revés no sé por qué pero pero tenemos una solución para eso que es darle flip aquí te le volteas al canal cuando tú lo creas él te crea ese mapa de normales bien luego tú lo exportas de la misma manera él te va a crear el mapa de normales y te va y te lo va a crear de la misma manera luego vas a clone y él te lo pone aquí en textura y tú lo exportas otra vez luego ese mapa de normales tú tú lo vas a se lo vas a poner en el material del programa de render que vas a utilizar en este caso sería Marmoset este es un modo de bake que yo utilizo hay otros modos ahora yo le voy a dar como el paso a Giancarlo para que él explique un modo de bake que es muy interesante que a mí me gusta mucho yo no lo sé hacer entonces aquí vamos a aprender todo él va a explicarlo que es con un programa que se llama ExNormat entonces ahora yo le voy a pasar la palabra a él gracias a ustedes por venir aquí cualquier pregunta que me pueden encontrar en mi Facebook en el grupo pueden hacerme preguntas donde quiera yo siempre voy a tener el gusto de responder igual ahora al final entonces se le voy a pasar la palabra a Giancarlo Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? todo el mundo gracias por haber venido acá al webinar la verdad no sé cuánto tiempo quede vamos a preguntarle a Carlos Mario a ver si me puede dar una idea de cuánto tiempo tenemos para tratar de explicar el segundo workflow y en caso que no terminemos pues la próxima semana nos volvemos a reunir o no sé ya coordinamos con Carlos Mario para de alguna manera terminar lo que hemos comenzado tenemos 13 minutos ok voy a tratar de eso después se puede alargar o habría que hacer otra cosa sí después cambian la plataforma porque está solo permite una hora por sesión entonces vamos a cambiar la plataforma ok porque podemos seguir más tarde si quiere hacer algo no sé bueno y mira a ver si me das una mano Alex o Carlos Mario no me deja mostrar mi pantalla tengo el icono gris pero no me deja a ver ahora no show my screen todavía está este y ahora ok ahora sí my screen oye me salí ok listo bueno no sé si ven mi pantalla ven mi pantalla yo sí lo veo hay un modelo en low rest sí yo sí lo veo entonces este vamos a tratar de aprovechar los 10 minutos que nos quedan para tratar de explicarle el segundo el segundo workflow que podemos utilizar para crear un personaje de low rest como ustedes están viendo acá en la pantalla pues es un modelo que yo hice por hobby por diversión pero ese es el modelo en high rest ok en alta resolución lo que lo que yo hice es básicamente el mismo proceso que Alex que Alex explicó solamente que él retropologiza en topogán y yo prácticamente hago la retropología dentro de ZBrush o si no dentro de Maya entonces para mostrarle un poquito de cómo podrían hacer la retropología aquí dentro de ZBrush digamos que yo quiero hacer la retropología de esta cabeza entonces lo que vamos a hacer es una pen de una zesfera venimos acá a la zesfera y venimos a la parte donde dice topology y le vamos a dar edit topology entonces yo normalmente el tamaño de la brocha la pongo siempre al mínimo para que no me dé problemas al momento de crear la topología siempre hay que activar la simetría si su modelo es simétrico con la tecla X como ustedes ven acá en mi pantalla siempre se activa activa y simétrica es que presiono X entonces para empezar a hacer la retropología vamos a hacer control sobre el modelo y un clic y vamos a empezar a crear polígonos ahí uno uno a uno el proceso es un poco tedioso acá dentro de ZBrush pero bueno no es tan rápido como en TopoBank pero igual da buenos resultados siempre bueno yo no sé si la mayoría ya conozca este proceso pero siempre al final después de hacer la retropología en ZBrush hay que hacerle un pequeño clean up dentro de Maya o dentro de otra aplicación 3D como ustedes ven vamos creando los polígonos tratando de siempre seguir la silueta del modelo vamos haciendo control después hacemos un clic clic hasta cerrar el polígono y ustedes quieren ver como les va quedando la topología presionan A y ahí les va a mostrar este el wireframe presionamos A de nuevo para volver al modo de dibujar la topología y seguimos dibujando la topología siempre tratando de seguir la silueta del modelo ok creo que ya al menos esa parte no hay mucho más que explicar al final tienen que terminar con una una cabeza más o menos así este es mi modelo de low res entonces con este modelo de low res que ustedes tienen y ya le sacaron a su vez con el road key o con alguna otra aplicación que ustedes gusten dentro de ZBrush también yo este modelo como ustedes ven tiene polygroups son los diferentes colores que ustedes ven en el modelo son los polygroups entonces lo que podemos hacer en ZBrush también lo que yo utilizo bastante seguido es para hacer un unwrap no sé como le dicen para desplegar las UVs de manera rápida lo que pueden es ir acá al Zplugging y utilizar el UV Master es el que tiene es una manera rápida de hacer un unwrap vamos a activar la simetría y le vamos a activar los polygroups y le damos unwrap y te va a hacer un unwrap de todo tu modelo súper rápido si ustedes quieren ver de qué manera es el unwrap del modelo entonces nos vamos acá a UV Map y le vamos a dar clic aquí al botón que dice Morph UV y aquí se ve como ZBrush hizo el unwrap del modelo son unas subes bastante rápidas en este caso que no tenemos mucho tiempo una vez que ustedes tienen ya el modelo de Low Res y tienen el modelo ya pintado en High Res yo lo tengo acá yo no tengo pintado todo el modelo solamente tengo pintado el torso el cuello y la cabeza pero como ven el modelo ya está pintado y lo que vamos a hacer también es como mencionó Alex hacer una decimación para bajarle la cantidad de polígonos al modelo y podamos exportarlo yo en este caso tengo la cabeza que está como un solo como una sola malla y está decimada ustedes pueden ver la cantidad de polígonos todavía es alta porque yo aquí la decimé para mantenerle toda la pintura que yo le había metido al modelo entonces es una propiedad que ustedes tienen que activar acá en el Decimation Master si quieren decimar un modelo que ya tiene pintura ustedes van a ir a las preferencias y al último van a encontrar el tab la pestaña Decimation Master y van a activar Use and Keep Polypaint entonces cuando ustedes hagan la decimación el plugin le va a respetar todo el polypaint que ustedes le han puesto al modelo obviamente la cuenta de polígonos va a ser más alta porque Steve Rush pinta sobre los vértices de ahí no tenemos opción van a darle a ustedes la decimación que gusten que ustedes vean que le mantiene la calidad que ustedes quieren en este caso yo siempre le di creo 50% o me bajó la resolución de la malla a la mitad y lo exporté le hice un exporte aquí a la malla de alta bueno la salvé aquí ya Carlos un momentico dime estaba hablando con Carlos Mario que quedaba poquito de minuto pero él va a crear otro webinar ahora mismo para que para que podamos continuar y por lo menos responder un poco de preguntas a las personas para que no para que no se quede con duda hoy no continúa entonces ya él va a crearlo para que las personas lo sepan entonces que me avise avísame cuando quedan unos no sé 4 o 3 minutos para hacer un no sé un resumen y quedar con la gente para continuar la próxima semana no pero él lo va a hacer ahora mismo o sea que vamos a acostar aquí y vamos a continuar ok listo ya acordamos y entonces ya le cedo la palabra no no tú continúas ok continúo si continúo hasta que se caiga entonces él lo está creando luego que las personas sepan que se conecten otra vez al otro webinar y así continuamos y ya podemos responder la pregunta porque para que no sé qué que puedan preguntar lo que quieran ok ok dale entonces bueno le vamos a exportar a la vamos a exportar a la maya lo bueno es al momento de exportar ustedes lo van a exportar como OVJ Easy Brush ese formato OVJ te guarda también los colores que tienen los vértices entonces no hay problema tenemos nuestra maya de alta resolución con toda la textura que le hemos dado y lo que vamos a hacer es hacer la extracción de mapas con el con el XNormal es una aplicación que es gratis también no cuesta nada solamente tienen que descargarla de la página del creador que es Santiago Orgas o la pueden buscar como XNormal simplemente en el internet ahorita ya lanzamos la aplicación estamos esperando que se abra ahora lo único malo de esta aplicación es que no tiene una interfaz gráfica tú no ves el modelo en alta resolución es este la puedes ver pero creo que acá tiene un 3D Viewer pero es una una vez lo corrí y se me colocó la máquina ahora no sé por qué de ahí nunca más la volví a la volví a usar entonces bueno por defecto ustedes van a cargar la malla de alta resolución aquí donde dice High Definition Meshes le dan clic derecho y le dan Add Meshes entonces van a buscar su malla de alta resolución en este caso yo voy a usar la cabeza High Res Head vamos a cargar la malla de baja resolución que es la que yo les mostré aquí que yo había hecho la retopología esta de aquí para hacer la predicción de todos los detalles vamos a hacerle Add Meshes y Low Res Head ahora normalmente yo siempre le doy al tamaño de la al tamaño de la Mesh que él siempre lo cambio a 5 para que me dé mejores resultados ok porque normalmente cuando le dejas el valor a 1 por defecto salen algunos puntos negros que no que no me gustan y luego tienes que volver a bakear los mapas ahora vamos a darle para que salga rápido nada más un mapa de 512 aquí en las en las baking options y vamos a bakear digamos el normal map y el ambient occlusion y el polypaint que le hicimos que es el Lake High Poly Vertex Color ah otra cosa que me olvida dentro del High Definition Meshes vuelven ustedes y tienen que deschequear este check que tiene aquí quitarlo porque cuando ustedes lo tienen prendido quiere decir que va a ignorar los colores que tienen los vertices y eso no queremos nosotros queremos hacer un break de los colores ok entonces una vez que tienen esto ya desactivado se van a baking options y simplemente le van a tienen que darle la ruta donde quiere que lo guarde vamos a ponerle aquí que se yo vamos a poner un nuevo folder para que no me sobreescriba que ya tengo hecho yo y le vamos a poner un nombre no sé cabeza y le vamos a dar Generate Maps lo que va a hacer el programa es va a empezar a leer la malla de alta resolución y la de baja y va a empezar a transferir los detalles hacia la malla de baja resolución hay que darle un poquito de tiempo ahí ustedes van a ir viendo cómo se crea el mapa cuadrito por cuadrito a tiempo a pesar de que le he puesto un mapa que es relativamente bajo de 512 el asunto es que al final ustedes van a poder tener una 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 malla que como ustedes ven aquí en Marmoset es de baja es de baja resolución como ustedes ven el wireframe pero ahora este modelo tendrá pues unos no sé 5.000 polígonos pero a la distancia no hay mucha diferencia con el modelo de Hi-Res como ustedes ven ahí se creó ahí se creó el mapa de colores les puedo mostrar también no hay manera de mostrar los mapas de de oclusión y de normal pero una vez que ustedes ya tienen estos mapas simplemente lo que lo que van a hacer es conectarlo aquí en el en el en el perdón en el marmoset y pues de repente por ahí trabajarle un poquito más las las incandescencias en los ojos o de repente arreglar algún este algún alguna falla que haya podido tener el el bake vamos a ver si les podemos mostrar los mapas acá está el mapa de hasta el mapa de normales como ustedes pueden ver aquí están todos los detalles que tenía el modelo de alta resolución simplemente conectarlos al modelo de oda se va a ver muy similar este es el modelo de oclusión perdón el mapa de oclusión y este es el mapa de colores ahora hay otros mapas que yo no los saqué porque bueno ya el tiempo no nos va a dar es el mapa de cavity y otro mapa que se llama creo que es el light map no recuerdo muy bien ahorita ya estamos con la hora ahí creo que Carlos Mario ya le está dejando el link para el próximo webinar que va a continuar la segunda parte de repente nos podemos desplayar un poco más en algunos detalles que ustedes quieran saber algunas partes del modelo de alta resolución que ustedes quieran saber cómo se hacen en ZBrush o no sé voy a explicar un poquito más del polypaint que eso no tuvimos el tiempo explicarle algunos tips por ejemplo cómo crear materiales sin tener que hacerlo con fotos eso podemos darle cómo pintar algunos materiales o sea cuero, metales, madera cómo usar estos como se le dice aquí este feature que tiene el ZBrush que es masking by cavity o masking by picks and valleys para tener un mejor polypaint para pintarle los bordes para que queden así como usados cómo pintarle los rañones bueno para eso Alex tiene buen conocimiento de eso y creo que él podría explicarles mejor sí lo hacemos basado en la filosofía que tiene el programa Substance que es un buen programa para estructurizar entonces lo que lo que hicimos fue estudiar cómo funciona el Substance y hacemos una especie de Substance a la mano que yo creo que es más divertido además para las personas que están comenzando también es mejor saber la base cómo pintarlo a mano entonces luego una vez que ya sepan cómo hacerlo entonces podrían ir al Substance si van a lograr mejores resultados que si utilizan un programa ya con cosas predeterminadas pero bueno eso lo explicaremos ahora en el próximo o que Giancarlo siga hablando hasta que se corte la comunicación y luego entraremos en el otro link y ahí estamos a su disposición de ustedes y que nos acribillen a preguntas sin problema cualquier cosa no sé si ustedes quieren saber algo en específico de repente pedirle a Carlos Mario que cree un post y que ustedes pongan ahí qué es lo que no quedó claro o qué es lo que quieren saber en especial y nosotros lo conocemos lo podemos compartir con ustedes sin ningún problema no sé si Carlos Mario me dice cuánto tiempo nos queda bueno aquí ya no lo puedo ver no sé si continúa hablando si continúa hablando Giancarlo cuando se corte se cortó y luego si no se ha cortado aún entonces sigue hablando a ver qué pasa sigue hablando y cuando se corte se cortó y luego si no entramos en el otro ya continúa ahí hablando lo que le puedo explicar acá simplemente una vez que ya se extrayeron los mapas del Xnormal como ustedes pueden ver acá el modelo ya tiene todas las todas las UBs yo las hice primero en ZBrush y de ahí las fui acomodando acá en Maya ZBrush me dio estos cortes y bueno ya una distribución rápida para poder presentarlo aquí ahora lo que vamos a hacer es simplemente conectarle los mapas que hemos extraído del Xnormal para que vean un poquito la calidad del detalle modelo de baja resolución y le vamos a conectar el mapa de colores texturizado aquí dentro de Maya vamos a conectarle ahora el Normal Map que nos dio el normal vamos a File cambiarle siempre acá esta opción a Tangent Space Normal vamos a cargar el mapa de normales y vamos a cargarle el mapa de especular para que se vea un poco mejor la reflexión del modelo y obviamente hay que ponerle una pequeña luz para que podamos ver el modelo de mejor manera posión Spotlight presionar 7 vamos a mover la luz y lo presionamos T y voy a cambiar unos parámetros como pueden ver acá no se observa tan bien como en marmoset pero si ustedes ven la cantidad de detalles que tiene este modelo sobre una geometría de baja resolución pues es lo que se quiere conseguir en un modelo de alta en ZBrush y haciendo la retorología dentro de no sé Maya Topogán ZBrush donde quieran ustedes hacerla extrayendo los mapas y pues simplemente conectándolos y bueno trabajándolos un poquito más que ya de repente en otra en otra sesión le podemos explicar cómo se consiguen estos 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 mapas que te te pide el marmoset como el gloss map el el metalness map que te pide para para que tenga ese look de metal el modelo bueno no sé si Alex quiere comentar algo más bueno no era ahora podemos pasar a la parte donde las personas nos pueden preguntar y así vamos a ir directamente a si bueno si hay algo que quieran preguntar hay uno que tiene la mano que se llama Claudio Trussio se lo voy a activar ahí para que hola Claudio hola Claudio hola ¿me escuchas? si 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 ¿cómo estás? bien bien gracias gracias por el webinar está bastante interesante si de nada disculpe que también ha sido un poquito rápido como muchas cosas tiradas una arriba de la otra ahí porque tampoco sabíamos que iba a ser tan corto de tiempo pero bueno pero es bueno porque no sabía sobre el Topogon no sabía sobre el el Rodkey que me parece bastante rápido para hacer UV si mi pregunta es lo siguiente lo que pasa es que yo suelo hacer assets modelos 3D para un juego que se llama Team Fortress 2 ok entonces para poder subirlos al workshop que tiene en Steam y tratar de ver si es que el arma entra o no al juego entonces los ítems que se hacen tienen una regla que tiene que tener un cierto conto de polígonos y normalmente lo que yo hacía hasta antes de aprender ZBrush es hacer los modelos en Maya ya con el conteo de polígonos que vaya a tener el objeto porque tiene level of details o sea diferentes modelos con diferentes conteo de polígono y lo que quería preguntar es si es que yo puedo hacer el modelo base en Maya ya con las texturas ya proyectadas en Maya y luego llevarlo al ZBrush para poder ya darle los detalles con más niveles de detalles y ya llevar toda esa información para que no te pierdas donde tú cortaste las UV tú sabes que en ZBrush cuando tú le subes los niveles de subdivisión para poder esculpirlo y hacerle detalles él te va no sé cómo decir eso en español te va a suavizar los bordes cuando tú le vas subiendo el nivel de subdivisión pero entonces no sé si Giancarlo puede ir mostrándolo en su pantalla en la parte de ZBrush donde tú para subirle el nivel de subdivisiones tú le desactivas una teclita que tiene ahí que se llama es TM creo si no me va a recordar entonces cuando tú subes ese nivel de subdivisiones la pieza no te pierde la forma de base que tú le diste en Maya y ganas subdivisiones pero que hay un problema con eso también porque cuando tú le das subdivisiones él no te hace él no te suaviza las normales como en Maya y en los juegos de video donde te suaviza las normales para que no se vean los bordes esos tan rígidos de los cuadrados entonces ¿qué es lo que harías? tendrías que tú suavizar eso y esculpir ¿qué? ¿qué pienso yo? si ya tú lo tienes entonces hecho en Maya y tienes la o sea la textura ya pintada no lo llevas a ZBrush para tratar de sacar normales trata de buscarte un plugin donde él te saque las normales a partir de tu polypane de tu textura Diffuse y entonces ahí ya se lo vas a aplicar y va a quedar un poco mejor de todas formas si lo traes a ZBrush es mejor que lo hagas todo en ZBrush primero y luego vayas a buscar el LowRest y con el Topogón es fácil porque con el Topogón te va a dar el nivel de polígono que tú quieras o sea tú puedes contar tu polígono como tú quieras o sea tú vas poniéndolo uno a la vez y tú vas sacando tu conteo de polígono y puedes entonces sacar varias varias mesh como tú dices varios niveles de detalle puedes sacar uno más alto y uno más bajo y así después le haces el Bake pero si ya lo tienes pintado ya porque normalmente hay huevos que no te demandan no te piden tanto el mapa de normales te piden más el color y cuando tú lo pintas tú le haces la simulación de las cavidades y esas cosas entonces parece que tiene que tiene mapa de normales puesto no sé si eso responde a tu pregunta y si o sea y siempre siempre si brush va a hacerle el smooth al 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 v a la vez que yo le haga el smooth al al modelo en sí exacto sí claro porque tú lo que estás haciendo es tú estás dando smooth al a la malla o sea la malla va a ir suavizándose y tú sabes que cuando no sé si tú estás tú has utilizado malla o max cuando tú tienes una malla que tiene pocos polígonos y tú le das una simulación de smooth o sea en malla tú presionas 3 eso como que se arquea y trata de suavizar entre los entre los entre los ejes mientras más pegado tiene los ejes menos se suaviza o sea que debería tener en todos los ejes que son duros por lo menos unos vértices más más cerca para que no se para que no se pierda y si tú cortaste el V por ahí una vez que que tú tienes la textura ella va a quedar pegada a SV ahí a donde tú lo cortaste si tú lo suavizas o sea eso como que se va a alargar un poquito más y luego la textura te va a quedar estirada en esa parte no sé si comprendes lo que te quiero decir no sé si te ha pasado a lo mejor ya te ha pasado porque a mí me ha pasado yo antes trabajaba con Moodbox y con Maya hacía mi Maya base en Maya luego la llamaba Moodbox y esculpía entonces se me suavizaba todo luego cuando hacía la transferencia me quedaba estirado en algunos lugares porque se me suavizaba entonces era un poquito era mejor hacerlo toda la ¿cómo se llama esto? todo el 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 high-res luego hacerle por encima la retopología que a ver los polígonos que tú quieras y luego hacer el bake y sacarle la textura pero si ya tú la tienes pintada como digo si es para baja resolución y para juegos que son que no necesitan tanta resolución es mejor que lo pinte a mano que es buenísimo se ven se dan buenísimos resultados lo pinte y luego ya lo tienes y si te consigues un plugin como no sé si el DDO lo hace o hay otro plugin para photoshop donde tú pones con el libro puedes hacer ajá y él te saca el el normal map a partir de del diffuse que tú tienes ya de la pintura entonces te queda retratado te queda muy bien no sé si eso responde tu pregunta sí gracias bueno gracias a ti pasé un buen día igualmente gracias no sé si habrá otra persona más que quiera preguntar algo no no hay más nadie no hay nadie que levante la mano ahí o aquí hay uno que se llama Diego Pelaya se lo voy a activar ahí hola hola ¿qué tal? gracias ¿cómo estás? bien 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 acá andamos les quería hacer una pregunta si después podrían subir alguna plataforma donde muestren todo lo que es la venta y compra de personajes ahí viendo lo que es como nos piden y todo eso ah ok no sé si Giancarlo podrá responder a eso si quiere una plataforma ¿cómo? no entendí la pregunta gracias a ver si podían pasarnos ahí algún link de las plataformas donde venden los personajes para ir viendo cómo es la plataforma donde vendemos los personajes no sí donde a dónde se compran y se venden los personajes ah sí hay una ah ok tú quieres comprar personajes modelos hechos ya no no quiero ver qué lugar los vendería quiere venderlo ah ok ¿dónde lo puedes vender? hay uno que se llama 3D Squirrel yo voy a buscar el link déjame ver si lo puedo encontrar y te lo pongo ahora ahí no sé si por aquí te lo podría poner un mensaje privado voy a buscarlo hay uno que se llama 3D Squirrel donde tú subes tus modelos y ahí los vende hay gente que los compra hay otros que no los compra así genial y otra pregunta que quería preguntar era si se pueden hacer todo este proceso pero solo usando ZBrush sí 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 se puede lo que pasa es que vas a necesitar de algún otro programa o sea para visualizar tu modelo 3D de baja resolución tú tienes que buscarte un programa de render donde sea render como el de como el marmoset o el maya porque el ZBrush no te va a dar ese efecto que que se quiere o sea tú puedes hacer todo como ya acá lo explicó sí, sí, acá lo dices vale, vale yo te pongo ahí ahora el link de 3DSquery bueno muchas gracias de nada haga algún otro que quiera preguntar no sé que quiera lo que sea mira a ver si hay alguien más y acá lo estoy buscándole eso a este muchacho ¿puedes explicar la parte del cage cuando usan XNorma? José Hernández eh pero me repetí bien donde puedo vender mi personaje alguien que quiera no sé o si no tienes micrófono no sé por aquí no veo las preguntas no veo más preguntas no veo nadie más con la mano levantada no hay personas bueno todavía hay 28 personas ahí bueno si quiere pásame el el control un momentico para entonces yo ¿dónde es Change Presenter? ah ya lo tengo ok eh no sé si ya está viendo mi pantalla ahí ajá si yo sé ok lo que voy a hacer voy a hacer voy a explicar un momentico aquí como como trabajaron los materiales aquí polypane y todo incluido un ejemplo vamos a tratar de hacer aquí vamos a tratar de hacer con esta malla con este con este modelo que tengo aquí con este pedazo este pronto que tengo aquí cuero o sea vamos a yo voy a mostrar aquí como yo hago una textura de cuero y aquí utilizando las herramientas de base de que tiene ZBrush ok vamos primero a darle en Dynamesh para que tenga más resolución ok ya vamos a subdividirlo un poco más ok ya con 3 millones está bueno bueno aquí mira voy a mostrar un momentico simplemente esta es la herramienta Claybill la brocha Claybill tú puedes utilizar cualquiera vamos a poner estándar y aquí en el estándar en el stroke vamos a ponerle el spray y en el alfa vamos a ponerle el alfa 58 este que son como una rayita simple vamos a ponerle subdivisión quitarle la RGB vamos a ponerlo como a 3 de fuerza y vamos a agrandar la brocha y miren lo que vamos a hacer vamos a dibujar vamos a poner un poquito más de fuerza y vamos a dibujar Random ya ven lo que hace ¿no? quizá esto no les diga nada es como pero luego de eso vamos aquí al Dem Standard que es el que hace la línea vamos a ponerle un stroke más largo Lazy Mouse y vamos a hacer una línea por todo el borde así sin mucho y vamos a hacer una cruz vamos a hacernos la idea que es un cinturón ok luego con el Dem Standard vamos a desactivar todo con el Standard y vamos a dejarlo en ZAdd miren lo que lo que vamos haciendo así como de trabajo las cosas que son de cuero y lo voy haciendo como unas arrugas que por ahí va a ir una costura o sea cuando la costura pasa arruga el material y aquí no hay necesidad de ir a buscar una foto o una textura es simplemente usar la creatividad vamos a volver a pasarle la creatividad o sea tu creatividad usando las herramientas de base que tiene Zbrush puedes lograr buenas cosas luego ya que está aquí vamos a poner el Skin Shade de material y vamos a darle un color vamos a activar la RGB vamos a desactivar la escultura y vamos a darle un color de cuero como una especie de naranja quemado vamos a darle Fill Up aquí está luego como ahorita Giancarlo había hablado vamos a ir aquí a los Masking que tiene Zbrush y vamos a darle un Masking por Cavity by Cavity con el mínimo o sea le damos un Masking by Cavity con el mínimo y que va a hacer me va a seleccionar todas las cavidades interiores que tiene volteamos la máscara cogemos un tono más oscuro de ese mismo color y le damos Fill que me va a hacer me va a hacer esto ahí ya ven que se va apareciendo más a una textura de cuero aunque todavía falta luego que vamos a hacer vamos a darle Masking otra vez y esta vez vamos a dejarlo aquí vamos a coger el mismo color con un tono más claro vamos a poner aquí un Alpha donde este mismo que tiene como unas venitas que es el Alpha 22 vamos a bajarlo el tamaño y vamos a darle el Masking by Cavity más alto al 100 para que me enmascare las cosas más gruesas ahí y vamos a ir así pintándole el desgaste ya ven por donde quiera que queramos que esté desgastado el cuero o sea casi siempre por los bordes de las costuras en las esquinas siempre es bueno tener una referencia una foto referencia no lo usamos para textura pero lo usamos para referencia y siempre copiando ahí vamos copiando vamos desgastando más en el borde y vamos suavizando al exterior vamos haciéndolo así entonces si quiere que tenga algunos rayones por acá por acá desgaste más en general luego limpiamos la máscara y va a quedar así luego volvemos al tono más oscuro y vamos entonces a ensuciar a dar como una especie de oclusión para que no se vea tan nuevo y para que se vea sombreado en algunos lugares y queda contraste entre lo que está gastado y lo que no entonces ahí vamos eso es a gusto propio según la referencia yo ahora lo estoy haciendo sin referencia estoy y luego vamos a hacer un truquito que a mí me gusta vamos a poner un color más claro vamos a buscar la brocha que tiene aquí en el C-Brush que es la costura Stitch Basics y luego vamos a pasar por encima de la línea que antes habíamos hecho y ya ven como estamos haciendo un material de cuero con costura o sea si queremos hacer un cinturón un pantalón lo que sea y como queda bueno no tienen no tienen que utilizar una foto ni nada no tienen que romperse mucho la cabeza y además eso aumenta la creatividad y igual con otros materiales no sé si Giancarlo querrá explicar algo hacer algo igual si alguien tiene una duda que si quiere saber algo más que me pregunte por favor que levante la manito ahí ahora le contestamos si no Giancarlo espera es que hay uno que tiene la mano levantada Juan Pico lo voy a activar el micrófono hola Juan Pico buenas es que estaba levantando la mano para resolverle la duda al compañero que estaba preguntando sobre los detalles en una base baja solo que no se no llegaba a la baja le quería dar a recomendar SoftStandPainter por medio del sistema de alfas que ellos manejan usted puede realizar todo ese tipo de detalles yo más tarde voy a compartirle una serie de tutoriales que Allegory subió hace un buen tiempo en su canal para que pueda hacer el trabajo que desea hacer entonces ahí lo voy a estar compartiendo en el foro para que esté pendiente muchas gracias así con gusto gracias a ustedes también buena iniciativa esto sé que por tiempo es que no se puede abarcar todo el proceso es bastante denso pero de todas formas esto da mucha idea para todo el mundo por lo general soy muy débil en la parte del polypaint estuve muy pendiente en esta etapa yo más que todo texturizo eso es por basándome en las texturas inteligentes de SoftStand Painter y más que todo polypaint pero por 3D code sí, brush muy poco lo he utilizado para eso sin embargo pues sí muy chévere esto muchas gracias no de nada también hay otras maneras se puede hacer se pintan las texturas encima o debajo en Photoshop nada más extrayendo el ambiente oclusio lo pones como en modo multiply y creas una capa debajo y por debajo pintas también las texturas hay diferentes diferentes modos de hacerlo y también con respecto a esto de la iniciativa nosotros queríamos crear en el grupo más iniciativas queríamos crear como concurso donde la gente pudiera hacer objetos para juegos de video y los pudiera postear y así la gente va intercambiando conocimiento entonces la gente se va animando más no sé quizá en un futuro dar algún premio al que gane porque bueno yo no soy tanto el administrador como Carlos María pero nosotros le habíamos dado esa iniciativa de no sé y como había mucha gente que quizá no sabía el proceso nosotros quisimos hacer esto para que la gente más o menos conociera el proceso tuviera un poco de conocimiento y luego nosotros poder hacer hacer esos concursos y la gente participe y ponga su trabajo pero ya ha terminado porque mucha gente que postea siempre el trabajo en Zbrush como como escultura sí está bien pero le falta como terminación o sea la gente no se declina por un lado ni para animación o sea film televisión ni para juego de video ni para impresión 3D o sea que más o menos la gente se decline por un lado y luego entonces nosotros hacer concursos en base a eso o sea hacer concursos de modelado de personajes para juegos y al final si más adelante podíamos crear entre todos en el grupo como una especie de level cada uno que aporte su creación y la ponemos en cualquier motor de juego en un UDK o en Unity cualquiera y lo montamos ahí en el grupo entre todos y sería sería esa la idea no sé si a las personas les gustaría claro hacer un proyecto en conjunto sería bastante interesante acá había tomado nota también el compañero que preguntaba sobre la escala de la importación exportación de los modelos la mejor forma de solucionar los que utilice el GOS que es un plugin de exportación que tiene el ZBrush y se puede acoplar con Maya o 3D Max o Lender también esa es como la mejor forma de solucionar el tema de la escala porque a todos nos pasa y en cuanto al compañero que preguntó sobre dónde poder vender sus modelos también existe un portal que se llama Creative Cash ahí también puede empezar a vender sus modelos si desea las páginas pues buenísimo todo el que todo el que quiera entonces que va ahí a esos sitios pero siempre decirle que que en esos sitios el problema es que hay muchas personas entonces para poder vender algo no se piensen que tampoco tú subes un modelo y lo vendes al momento hay demasiadas personas y bueno las personas cuando vayan a ver al sitio hay mucha gente que comparte muchas cosas todos los días tienen que estar subiendo subiendo modelos ahí para venderlos si tiene que tener una buena librería de modelos 3D para que puedas vender porque si vas a subir uno o dos tus posibilidades después se reducen al mínimo contra otro y sobre todo más furniture cosas como sillas mesas cositas así que son las que la gente se siente más como menos motivado a hacer entonces las necesitan igual para hacer sus escenarios sus cosas entonces en lugar de hacerla van a ir a buscarla ahí sería eso pero muchas gracias a ti compadre por compartir tu conocimiento eso es lo que queremos al final que la gente entre aquí y hable y y que diga su opinión y que diga lo que quiera si nos puede enseñar a nosotros mejor todavía nosotros aprendemos de todo el mundo nosotros no estamos aquí para dar clase estamos para mostrar lo que sabemos de repente de repente para la próxima lo contratamos acá al hombre para que haga webinar también si claro que venga y que comparta ahí lo que lo que él sabe al final nosotros hemos mostrado algo así algo rápido de lo que nosotros sabemos pero la verdad que teníamos como que la presión sobre nosotros de que solamente nos duraba una hora webinar y no hemos entrado tanto en detalle porque el tiempo se nos venía encima pero ya al menos se sabe que no es una hora es más de una hora si la verdad pasa seguido yo también he manejado el webinar otras veces y siempre he tenido sesiones hasta de tres horas y no se corta entonces no sé que esté pasando ok no no pero es genial pues yo también tenía pensado había planificado explicar un poquito el proceso de pintar la textura en mood box que es buenísimo entonces a lo mejor había personas que estaban interesadas no lo he hecho porque tenía miedo que se cortara también quería que Giancarlo compartiera sus ideas y eso pero bueno si a alguien le interesa que yo lo explique yo lo explico mood box es muy bueno para pintar textura y para hacer los baking si a las personas les interesa lo hacemos si no la próxima vez lo organizamos mejor o si no las mismas personas que están escuchándonos aquí ahora mismo ellos la próxima vez pueden hacer su webinar y ponerlo en el grupo y todo el mundo y yo voy a entrar con muchísimo gusto y todas las personas van a entrar con mucho gusto así que eso es buenísimo pues yo que todavía tengo el micrófono activo me gustaría no sé si de pronto organizarlo para otra sesión pues por tiempo ya me quedo corto yo también y quiero estar presente para esa clase no, está bien cuando tú quieras simplemente contacta con Carlos o conmigo o con Giancarlo añádeme en el Facebook y contacta ahí con nosotros y nosotros nos podemos acuerdos a mí me encanta esto yo soy un apasionado de esto esta es mi pasión es mi es como es lo que trabajo trabajo en esto vivo de esto pero es mi pasión o sea que yo puedo estar aquí hablando el día entero de esto y cogiendo ideas de otro y dando mis ideas si así que cuando usted quiera sin problema nuevamente entonces muchas gracias yo si los dejo por ahora bueno gracias a ti me siguen aprendiendo bastante si bueno bueno que estén muy bien bueno pasamos alguna otra persona más que que quiera no sé que quiera decir algo que quiera compartir algo no sé ahí otra vez José Hernández que tiene la mano levantada bueno activaselo y tú puedes lo puedes activar ahí no lo veo no lo tienes a José Hernández si ah ya lo veo aquí ok ya está hola José hola hola José no José es otro otro muchacho pero también tiene la mano levantada ah bueno está bien yo te activé a ti hay dos José Hernández yo le activé a uno bueno ¿cómo te llama? Julio ¿cómo estás? me parece me parece muy chévere lo que están haciendo de verdad me gustó bastante sobre todo la parte así del Xnormal y el y las texturas pero yo tenía una duda con respecto al Xnormal y y el cage cuando son múltiples objetos y yo ya tengo ejemplo el ya yo tengo el 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 hecho en el hecho en y lo quiero pasar al Xnormal pero son múltiples objetos ¿cómo abordo yo eso para que no salgan errores ni se sobreponga una un mesh sobre el otro dentro de los mapas? lo que yo haría de repente es hacer diferentes bakes múltiples bakes de repente no sé si tu cabeza se intercepta con el cuerpo hace un bake primero de la cabeza y después el bake del cuerpo y combina los mapas en Photoshop o lo que puedes hacer es desfasar tu tu modelo de repente la cabeza como te dije si se intercepta con el cuerpo mueve la cabeza en uno de los ejes de repente en el X tu low rest con tu high rest los mueves para que no se intersecten o por último te quedaría la opción de hacerte una cage para que para que evites el problema de de intersección de de mallas mira tengo una idea es con el substance yo no utilizo substance para pintar pero para bakear es buenísimo te hace lo mismo que el que el que el que el ex normal yo te lo voy a montar aquí voy a voy a ponerte un ejemplo tú puedes montar todo tu maya siempre y cuando tenga el mismo ID de material el low rest para que todos los todos o sea todas las UV estén en el mismo material y que salga en la pantalla y que todas estén en el mismo en la misma isla de UV como por ejemplo aquí lo tengo montado en la pantalla no sé si lo ves es fácil tú creas uno nuevo y tú vas a buscar tu maya voy a buscar déjame buscar aquí voy a buscar otra cosa que yo tenga hecha voy a buscar la pistola ok una pistola ok perdón ¿cómo te llamabas? ¿cuál era tu nombre? Julio lo que pasa es que el link me lo compartió José y yo creo que estamos saliendo con el mismo nombre de los dos ah no ya dime si gustas no sé de repente posteas una foto en tu ahí en la página de de Pixel y de repente te podemos tener una mejor idea porque no sé qué tipo de personaje tengas un modelo orgánico es un golem de roca como los de Huerta ok entonces todos ellos esos gole no tienen las pies o sea las extremidades no están conectadas al cuerpo sino que están como flotando por magia ah ok ya comprendo entonces eso a la hora de pasarlo al normal no quiero que el normal vaya a proyectar un normal sobre otro normal sobre otro normal y entonces si mira no se está viendo mi pantalla aquí yo tengo una pistola que estaba haciendo tengo el low rest aquí cuando tú creas uno nuevo aquí en Substance tú le dices pistola low y te lo voy a cambiar tú lo añades ahí y tú ves aquí tengo aquí todo el chip de UV que están todos desplegados te lo despliega todo tiene que estar aquí luego tú aquí en esta parte de aquí en Texture Settings dice Bake Textures y aquí te va a sacar la opción de cuáles texturas tú quieres bakear o sea el ID de map de colores eso es para pintar aquí tú quitas todo eso nada más deja un ejemplo curvatura ambiente de oclusión normal map y space normal y luego le cargas aquí en el High Poly vamos a buscárselo aquí High Poly ok High Poly espero que sea este y luego ya tú le das el tamaño aquí que tú quieres ok vamos a darle 1024 y tú le das Bake Textures y te las haces de una vez punto y sin problema ya ves como van saliendo ahí yo también quería explicarlo lo que pasa es que me olvidé con todo eso sí me lo sabía eso sí me gustó ahí está te lo sacas rápido y tú sacas todos los mapas siempre en el ambiente oclusión se demora un poquito más y aquí mismo en el en el Substance te lo va mostrando luego ya si tú te decides a pintarlo aquí en Substance y ya tú sabes si no lo pintas en cualquier otro en Photoshop o en lo que quieras quitar la textura ve aquí tienes la curvatura que es como el inverso del ambiente oclusión o sea que te va a sacar las partes donde o sea las partes de los ejes él te los va a enmascarar en blanco y el resto te lo pone en degradado y aquí entonces tiene el ambiente oclusión y el normal map y un ¿cuál es la función de ese workspace map? este yo nunca lo utilizo no porque hay diferentes maneras de poner el normal map tú sabes está el normal map este es normal y está este dependiendo de de cuál tú tú vayas a utilizar tú se lo pones por ejemplo si tú estás en marmoset por ejemplo aquí para hacer render tú tienes por ejemplo este material aquí que es el material de la spa y aquí tengo normal map ok tengo aquí normal map pero tú puedes poner un workspace normal map en algún lugar de estos aquí ahora no ahora no lo encuentro o en maya igual tú puedes poner uno de esos dos en realidad no conozco muy bien la función para qué te voy a decir otra cosa yo nunca lo utilizo siempre utilizo el normal map ok si lo he visto lo puedo lo puedo bequear en muchos en muchos problemas en muchos programas siempre sale pero realmente no no conozco bien la función sé que hay dos maneras de ponerlo tú o pones este o pones este yo creo que eso va con la iluminación es lo que pienso si alguno de los que está en el foro ahora mismo si yo creo que sí porque cuando uno aplica un modificador al material sobre todo en los inteligentes ajá ellos piden el cavity el workspace map y creo si no mal recuerdo el position map tal vez sea por eso mismo para poder aplicar para dar un beck a la iluminación exacto o sea que la luz ya quede beckiada en la misma textura o sea que no importa donde tú modifiques la cámara la luz siempre va a dar de un solo costado eso es lo que creo lo que he visto que hacen con ese mapa es copiar uno de los canales creo que es el green channel es este blanco y negro y se ve pues que que la luz viene hacia arriba se ve una escala de grises pero como si tuviera la luz viniendo de arriba entonces ese canal agarran y lo ponen sobre las texturas para que pareciera que la luz estaba beckiada desde arriba ah ok ok ya lo entiendo bueno espero que eso que si alguno que está en el foro que conozca un poco más que lo comparta así todo el mundo claro si alguien si alguien conoce algo más de lo que estamos explicando usted llegarán a hacer usted llegarán a hacer algo sobre animación y rigging y ese tipo de cosas en algún momento bueno eso es lo que yo quería explicar al principio también que yo lo olvidé que en el mundo del 3D hay muchas hay muchas como muchos muchos caminos a tomar y al principio cuando yo pasé la escuela de 3D yo tampoco tenía una vaga idea de a donde me quería ir quería ser mi personaje rigiarlo animarlo un poco de conocimiento cuando entré en la escuela también pero luego aprendí en la escuela que cada uno debe coger el camino que mejor le venga a él yo descubrí que no era bueno en animación en el ring no era tan malo si hacerlo pero lo que más me gustaba era o sea el modelado y y la texturización entonces decidí ir en ese camino y lo otro lo olvidé creo que podría podría ser algo pero no creo que sería de gran ayuda porque conozco lo básico de hacer rigging en maya y eso pero creo que las personas deberían decidirse por una cosa porque mientras está perdiendo tiempo por ejemplo por decirlo de esa manera tratando de aprender rigging o sea no se lo estás dedicando al modelado y viceversa o sea te metes a modelar y deberías estudiar un poco más el rigging entonces no vas a ser bueno nunca en los dos a la misma vez o no vas a ser tan bueno en los dos vas a yo creo que es mejor irte si tú eres si te atraes más el modelado irte al modelado y si te atraes más el rigging y la animación irte a ese lado no sé quizás alguien en el grupo puede hacerlo pero yo no me atrevería primero no me creo con el conocimiento suficiente para no verdad si alguien de los que está aquí en el webinar tiene conocimientos de rigging y se siente pues en capacidad de hacer una charla informativa así para todos pues que levante la mano ahí y que diga que ponga su nombre y que se ofrezca como voluntario así como nos ofrecimos nosotros con Carlos Mario para compartir lo que conocemos nosotros porque veo que hay demanda de gente que quiere aprender algo de rigging también no estaría mal bueno muchas gracias bueno gracias a ti a ver de las 26 personas que hay ahí alguien más que quiera hablar el próximo que levante la mano le damos un premio ok Yamal escuchó premio y el toque levantó la mano si ya hola Kamal hola hola ¿cómo estás? hola buenas bueno ya me conocen soy Yamal y quería preguntar una cosa en Sustan Painter que siempre tiene una duda ¿aló? si 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 continúa continúa estamos aquí ya mira me ocurre lo siguiente cuando tengo dos objetos en Sustan Painter colisionando chocando entre ellos si y quiero que esto uno se pinte de un color y otro se pinte de otro color de manera separada y después quiero pintar entre la intersección de los dos como un manchón digamos no sé una bala una parte es de un color la otra es de otro color y la intersección quiero pintarla pero nunca puedo pintar de manera correcta un lado y el otro lado de manera correcta ¿cómo puedo hacer para pintarlos por separado y luego pintar por encima de toda la B en otra capa? ok yo me disculpe contigo porque yo no conozco mucho Substance Painter yo lo utilizo para sacar el bake como mostré ahí para sacar los mapas cuando quiero hacer algo rápido y lo vengo y lo saco aquí pero generalmente yo pinto mis texturas a la mano ya sea en Photoshop o las pinto en ZBrush o en Moodbox pero aquí no sabría qué decirte quizás alguien de los que están en la audiencia que sí que yo me imagino que haya gente que sí lo sepa no sé si a Carlos te lo puede explicar yo sé que Substance trabaja si tú vas a pintar cada uno de los objetos por separado tiene un ID de mapas un ID de colores donde cada tú puedes escoger cada color y pintarlo de una manera por separado pero de ahí a donde tú a donde tú preguntas yo me disculpo esa es la pregunta no no te preocupes también es solucionable mandando la foto o también a Moodbox solo tenía la duda de que si es que se podía hacer en Substance Painter solamente para no tener que andar usando un programa luego otro sí, claro sí ese es el problema yo también divago mucho entre programas porque estoy buscando la fuerza de cada uno un poquito mejor para tratar de lograr un mejor resultado en el lo que sé es que Substance es buenísimo lo que pasa es que estoy un poquito reacio todavía a entrarle al Substance porque yo soy de pintar a mí me gusta pintar yo tengo una formación de artista tradicional allá cuando viví en Cuba estudié en una escuela de arte entonces me gusta pintar o sea mi textura me gusta crearla yo entonces yo sé que aquí en Substance casi todo ya está hecho lo único que tienes que ordenarlo lógicamente y poner cada cosa en su lugar para que entonces eso como que no me gusta mucho todavía no le no le no he querido sentarme como a estudiarlo de alleno por eso es que no te puedo responder disculpas pero bueno es mejor siempre siempre tengo la idea que es mejor crearlo tú me da más satisfacción a mí crear yo las cosas o sea creando cada mapa y al final queda un resultado bastante parecido a la hora de exponerlo no vale igual me respondiste algo con el tema de pasar a Photoshop o Moonbot si claro tú lo pintas en Photoshop a mí me gusta porque tú lo pintas en un layer debajo de la oclusión pones la oclusión en modo multiply entonces él te va a mostrar toda la figura la forma de la figura y tú debajo tú das tus colores y tú haces tu pintura entonces la oclusión te va a ayudar a mostrar la figura y es genial luego tú seleccionas por ejemplo si tú pintaste una parte en color rojo tú la seleccionas y luego cambias a la a la parte de la oclusión a la ¿cómo se dice eso? al layer de la oclusión y le coloreas esa parte dependiendo del color que tienes debajo o sea si tú hiciste rojo te puedes hacer una oclusión media verde arriba y se va a ver súper genial y así más o menos va y así va va pintándolo en Photoshop es como yo lo hago se ve genial gracias bueno gracias a ti ya ya este se ganó un premio fue el primero ya más bueno a ver si alguien más tiene preguntas si no entonces vamos a ir dando por terminado esto si nos veremos en otro en otro webinar si ya de repente que nos dejen sus comentarios que nos digan nosotros queremos que haga un webinar de tal y tal cosa y nosotros vamos a preparar para eso ya sabemos que se puede hacer más largo entonces lo haremos más largo lo preparamos bien y explicamos todos entre los dos o entre los tres o los cuatro que quieran meterse con nosotros y lo hacemos ahí entre todo el mundo y la gente participamos al final lo que queremos es que la gente se comparta su conocimiento y que todo el mundo aprenda al final también como dijimos crear crear en el grupo hacer concursos que la gente poste su trabajo pero ya ha terminado un ejemplo listo para juegos de video eso va a venir ahora vamos a dar un tema ponemos la foto entonces cada persona lo va a postear ahí y uno nunca sabe a dónde puede llegar esto qué ojos te están mirando y puede dar buenos resultados la gente desarrolla su creatividad y eso y que la comparta ahí ahora que ya sabemos que tenemos más tiempo de repente la gente puede postear sus preguntas en el grupo y ya se las resolvemos en el webinar tomamos el tiempo de analizarlas y se las se las resolvemos o le decimos cómo puede conseguir el resultado que desea el problema claro así bueno si alguien me ha tenido una pregunta que levante la mano o si no entonces ya vamos ando contaminado esto y y nos veremos y que más personas se unan al grupo ahora va el grupo va a estar más activo o sea vamos a tratar de toda la semana tener algo nuevo o sea un concurso o lo que sea así como estaba comentando Alex bueno de repente vamos a explayar un poquito más esta parte la idea era era postear un concepto en 2D que la gente pues lo haga en 3D lo haga el modelo en alta resolución y este haga los bakes para que el modelo se pueda usar en un juego cosa que así al final la gente pues tiene piezas para mostrar en su portafolio obviamente tienes que terminarlo para que lo puedas poner en tu portafolio lo montas en Marmoset lo montas en Sketchfab en Artstation y ya tienes una pieza más para tu portafolio claro y así y si tiene dudas las personas van aclarando las dudas claro y en ese mismo claro si tienen alguna consulta se hace ahí mismo y nosotros entre todos los participantes que conozcan que tengan la la solución pues la postean y así avanzamos la idea es que la gente pues vaya haciendo vaya armando su portafolio para que tenga trabajos que mostrar exacto además sin problema yo sé que los artistas lo que tienen que estar es unidos y ayudarse uno a los otros no estar tirándose uno entre otro y ocultando su información y al final así no se avanza que todo el mundo que todo el mundo esté abierto a las críticas porque si te vas a molestar cuando alguien te dice o te hace una sugerencia o sea no no va a funcionar hay gente que la verdad que a veces que se altera cuando uno le dice oye pero por qué no le pusiste eso oye se lo puedes poner así se lo puedes poner acá a veces hay gente que no le gusta que le digan esas cosas ya 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 hemos tenido experiencias malas con gente que se ha ido del grupo porque uno porque uno de repente le hizo una sugerencia y yo lo tomo de mala manera lo que pedimos es que si alguna si hay algún comentario que pues que tengan siempre presente que es para para tratar de no sé de mejorar o simplemente no sé darle un un punto de vista diferente pero que estén abiertos siempre a las a las críticas sí claro que la gente que que no se ponga agrado por las críticas y que que no escondan la información o sea yo por lo menos no tengo miedo en compartir lo que sé ni tengo miedo tampoco en preguntar o sea que todo el que quiera saber me pregunte y yo le voy a dar la información yo sé he visto muchos tutoriales y he visto muchas cosas donde la gente deja la información a media no sé por qué será quizá para después hacer otro más y cobrar yo lo digo abiertamente aquí yo soy patiario que toda la información debería ser gratuita yo sé que cuesta mucho trabajo aprender y que después la gente no quiere darlo gratis porque le costó demasiado trabajo aprender pero bueno quizá por eso mismo debería ser o sea para que los demás no pasen trabajo que la gente se comparta la información o sea ponemos hacemos pequeños talleres hacemos concursos la gente hace sus cosas pregunta y todo el mundo le dice la gente haya respuesta mejora su trabajo y así es mejor para todo eso es lo que yo pienso bueno ya saben alguien más que quiera preguntar nada entonces nos vemos en la próxima de sus comentarios en el grupo pixel que la gente se una más ahí y que que postee su trabajo mañana mismo se puede sacar un concepto para que la gente haga su concurso participe y después dé su opinión que después muestre la forma en que lo hizo que lo comparta así todo el mundo aprende y así todo el mundo aprende de todo ok dale listo eso lo vamos a coordinar con Carlos Mario así que estén pendientes del grupo que ya este fin de semana de repente posteamos un par de concept arts para que la gente pues este vaya haciendo sus modelos en high race y low race para que como les digo este tengan pues y eso es su portafolio para mostrar si y una vez más yo quiero reiterar mis disculpas por por los cuentos que fue todo rápido y también pensábamos que estaba como ya habíamos dicho que estábamos corto de tiempo no sabíamos que iba a durar tanto así que la próxima vez ya sabemos que funciona mejor y vamos a planificar las cosas mejor y vamos a darlo quizás un tema no tan en general y vamos a tocar un tema o sea tocaremos la retopología o tocaremos el pain tocaremos cualquier cosa así pero ya más preparado así que quizás en dos semanas quizás en una semana si alguien quiere hacerlo que se ponga de voluntario ahí lo hace y así cada fin de semana tenemos uno diferente y así todo que se ponga en contacto con el patrón con Carlos Mario no con el patrón pero sí darle las gracias a todos y estaremos con más sorpresas más workshops y más tutoriales así que pendientes del grupo y muchas gracias a todos bueno gracias gracias a Alex y a Carlos bueno gracias a ti pasen un buen día chao buenos días vale chao chao bye